de las naciones del mundo. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Este fue el mensaje de su excelencia el presidente Nayib Bukele en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Este fue el mensaje de su excelencia el presidente Nayib Bukele en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. A continuación el noticiero edición estelar. Y ahora me pregunto ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta a Sion porque yo soy muy rápido en todo.